Sol de la playa 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 quiero conocer, cuando los veas cantar enseguida vas a entender, el motivo por el cual han llegado a este nivel, Yuli Javical y Javier Voltaje, sirenita en la playa yo te quiero conocer, cuando los veas cantar enseguida vas a entender, el motivo por el cual han llegado a este nivel, Yuli Javical y Javier Voltaje, sol de la playa, escucha mis rezos, dale con tus rayitos, solares mi rezo, reggae reggaetoneo, hey yo, reggae reggae te rezo, sol de la playa, escucha mis rezos, dale con tus rayitos, solares mi rezo, hey yo, reggae reggaetoneo, hey yo, reggae reggae te rezo, hoy es sol de Colombia, hoy es sol de la United, hoy es sol de Cuba, mira, sigo bailando pa' que esto suba, respira, hoy es sol de Colombia, hoy es sol de Colombia, hoy es sol de la United, hoy es sol de Cuba, mira, mira como te inspira, bailando pa' que esto suba, respira.